En nuestro último día en Chiapas fuimos a visitar dos pueblos indígenas que conservan hasta la actualidad su cultura, costumbres y tradiciones de origen maya, aunque son muy diferentes uno del otro. El primer pueblo que visitamos se llama San Juan Chamula. Se encuentra a 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, habitado por un gran número de tzotziles o también se los conoce como chamulas, el cual es un gentilicio utilizado para nombrar diversas etnias mayas que habitan la sierra de Chiapas. Una recomendación que nos hicieron los guías es de no tomar fotografías en forma directa a los pobladores, ya que podrían venir a borrarnos las fotos y cobrarnos una multa, ya que los indígenas de esta localidad piensan que si tomas una foto de su persona le estás robando el alma y en San Juan Chamula las creencias están muy arraigadas. Se permiten tomar fotos de nosotros mismos tipo selfie donde se ve el pueblo atrás. Tampoco se pueden tomar fotos de los mayordomos que son personas de alto rango en la comunidad vestidos con chalecos de lana de borrego. Las fotos que les comparto en este vídeo de algunos pobladores y mayordomos las saqué de internet para que puedan tener una mejor referencia de lo que vimos en el lugar. En la plaza principal se encuentra la iglesia de San Juan Chamula, el templo más sagrado de esa etnia. Adentro se celebra un cristianismo mezclado con creencias ancestrales mayas. No permiten entrar a la iglesia con cámaras, lentes ni gorras. Nos encontramos ahora en el pueblo indígena de Sinacantán, el segundo pueblo indígena que venimos a visitar. Aquí sí la gente es mucho más abierta, sí permiten grabar, sí permiten tomar fotografías a diferencia del pueblo anterior. El pueblo está rodeado por montañas y en la cima de cada una de las montañas lo consideran un lugar sagrado y generalmente ahí tienen algún altar donde van a hacer algún tipo de ceremonia. También tienen una iglesia católica. Ellos son católicos pero mezclan un poquito la religión católica con la religión de ellos, por ejemplo agregando algunas ceremonias diferentes a las tradicionales católicas. Esta iglesia se empezó a construir en el año 1925, se terminó en el año 1935. Aproximadamente 10 años se demoraron en construirla, 100% a mano y de piedra. Vamos a mostrar ahora el interior de la iglesia. No voy a hablar mucho para no molestar a la gente que está rezando adentro. Bueno, muy bonita. Candelabros como de vidrio en la parte superior. Y tienen muchos santos. Es una iglesia tradicional católica. Sí, acá la parte del altar es un poquito diferente. Tiene mucho más santos en el altar principal de la iglesia. Vamos a salir, ¿vale? Bueno, digamos que es una iglesia tradicional católica pero con el agregado de que algunos rituales de ellos todavía los siguen conservando. Por ejemplo, en el pueblo anterior, donde no nos permitían grabar dentro de la iglesia, tienen ciertas tradiciones como por ejemplo limpieza de la mala energía que tiene el cuerpo a través de una gallina que te la pasan por todo el cuerpo y luego matan la gallina. Y hacen toda esa tradición dentro de la iglesia. Aquí en este pueblo no. Creo que son un poquito más apegados a la tradición católica pero sí tienen algunas. Por ejemplo, hay una persona ahí, no sé si será un chamán que está rezando, como tirando humo también, junto a otra persona. Esas personas son como chamanes, creo, personas de un rango más alto dentro de la comunidad indígena. Sería como el equivalente quizá a un sacerdote, me imagino, de la iglesia católica. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ayer y acá yo les voy a dar la bienvenida acá en nuestro idioma en Tutsí. Ya después yo les voy a traducir en español. Igual si gustan tomar fotos, grabar videos, se puede. Bueno, iniciamos entonces. ¿Entendieron la verdad? Ese es el idioma en el que nosotras hablamos acá en Tutsí. Es una lengua materna que nosotros hablamos. Ahorita yo les hablo un poquito dándoles las bienvenidas acá a nuestra casa. ¿Sí? Ahorita voy a traducir lo que acabo de decir. Bienvenidos y bienvenidas acá a nuestra casa. Les agradezco mucho que hayan venido a visitarnos. Nosotras vamos a mostrar cómo vamos a trabajar sobre del telar de cintura y bordar esa mano. Igual acá yo les voy a prestar el traje típico de acá, el traje de diario como estoy vestida y el traje de los novios para que ustedes se lleven su recuerdo de acá en Sinacatar. Igual acá yo les voy a dar el post para que lo prueben la bebida tradicional que tenemos acá de diferentes sabores. Ya después yo los otros los vamos a invitar que pasen a la cocina para que prueban las tortillitas hechas a mano. Entonces ya cuando gusten volver otra vez, traigan a sus otros familiares, amigos. Ya saben que la casa siempre es abierta para ustedes, que la casa es su casa a ustedes. Bienvenidos. Gracias. Iniciemos entonces. Aquí se puede tomar fotos, se puede grabar video. Este es el telar de cintura que nosotras trabajamos como mujeres acá en este pueblo. Se llama telar de cintura por la posición que cabe la cintura. Nosotras desde pequeñas nos enseñan a trabajar. Desde los 8 o 9 años nos hacen un pequeño telar. El trabajo lo que hacemos nosotras empezamos a trabajar como juego de niñas empezamos a trabajar. Entonces ya de los 12, 13 años ya sabemos trabajar más o menos bien. Y este es un trabajo de una niña de 12, 13 años. Este es un trabajo de mi sobrinita. Solamente este tamaño lo puedo tejer, este tamaño se llama tejido de silados. Nosotros le llamamos tejido de silados porque a nosotros le vamos metiéndole cintas métricas para que quede silada esta parte. Y esta parte son tejidas en el telar. Entonces lo que está trabajando ahorita mi hermana va a ser un centro de mesa. Este centro de mesa tardamos en trabajar 3 semanas y medio. Trabajando 4, 5, 6 horas al día incas en esta posición. El complemento del trabajo va a quedar así como de esta. El trabajo lo que hemos terminado de hacer, ese es el complemento del trabajo, va a quedar así como de esta. Eso es lo que ven acá. Entonces lo que ven la parte de esta se llama los brocados. Estos brocados aquí mismo nosotras lo vamos diseñando aquí en el telar. El telar que tenemos acá, antes de iniciar el proceso de acomodar los hilos, nosotras vamos separando las capas de hilo. Aquí tenemos 3 capas de hilo. Aquí tenemos la primera, la segunda y la tercera capa de hilo. Por eso aquí nosotras lo ven cantidades de maderas que tenemos acá. Esta es la guía para poder trabajar el proceso de hacer la base. Esta es la base y los diseños de los brocados. Por eso este diseño que hemos trabajado no plasma del otro lado, va quedando entre medio de la base de la tela, lo que tenemos acá. ¿Se vieron? Este tiene su significado. Nosotras lo simbolizamos el techo de la iglesia. Estas son líneas que tenemos acá y estos brocados que tenemos acá representamos las montañas, porque nosotras estamos alrededor de las montañas. Estas son líneas que tenemos acá y estos brocados que tenemos acá. Estos son líneas que tenemos acá y estos brocados son líneas. Que es un hilo? Sí, un hilo. Es un hilo. En un hilo. Estas son líneas que tenemos aquí. Estas son líneas que tenemos acá y estos son líneas que tenemos aquí. Listo para la fiesta de juego. Los que se parecen a Agua escaturan y los que están enamorados es Nanchi. Muchas gracias. ¿Dije aquí en el pool? Y aquí anda como Chango con ataque. Me voy a poner bien, bien, bien. ¡Ah! Todavía no, hasta que ella nos diga el ritual. Por amor a Dios. ¿Cuál? ¿El transparente? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Cómo te llamas? Esmeralda. ¡Fuerte! 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 ¿Ustedes van a grabar videos? Porque van a brindar ellas. ¡A ver! Mi nombre es Esmeralda. ¡A ver! Te van a decir acá en este idioma, para no decir Kichpan. Eso significa salud. ¿Ok? ¡Kichpan! ¡Kichpan! A la una, a las dos y a las tres. ¡Kichpan! Lo toman. ¡Ay! ¡Ay! ¡Kichpan! ¡Kichpan! ¡Sí! ¡Kichpan! ¡Muchas! Me arrebatí... ¡No me llamalo, Charmata! Segundo! ¡Kichpan! ¿Eres papers? ¡Sí! ¡Muchas! de horas visitando un par de pueblos indígenas de la zona. Nos regresamos ahora al aeropuerto de Tuxla para tomar el vuelo de retorno a Guadalajara. Y así concluimos nuestra aventura por el hermoso estado de Chiapas, regresándonos a Guadalajara con muchos recuerdos y nuevas experiencias de un lugar con increíbles paisajes y una enorme tradición histórica. Nos vemos pronto en otra aventura por el inigualable México profundo. Gracias por ver el video.